Danilo Arrieta Cerda es un joven nacido en Villa Alemana de tan solo 26 años. Su niñez la vivió en dicha ciudad donde como todo niño le gustaba jugar al fútbol, por lo que sus padres lo inscribieron en la escuela de Elías Figueroa Brander, connotado jugador guanderino. En la actualidad, Danilo es un futbolista profesional y en su carrera como tal ha vestido la camiseta de equipos importantes como el Sevilla de España y en donde actualmente milita en el Bicor de Dinamarca. Este joven tiene una relación cercana con nuestra comuna ya que hay familiares residentes en nuestro valle. Conversamos con Danilo quien gentilmente nos invitó a su hogar y lo pudimos entrevistar. Ponga atención. Bueno, juego en un equipo de primera división en Dinamarca y he estado jugando ya hartos años. También jugué en España, jugué en Valencia tres años. Y bueno, he sido profesional desde que tengo 16 años, no he hecho nada más que jugar al fútbol. ¿Y la experiencia de jugar allá, qué tal? Bueno, nunca he jugado, bueno he jugado tres años aquí en Chile pero cuando era chico así que... Pero la diferencia de Dinamarca y España es grande porque es mucho más físico, los tipos son mucho más grandes. Así que es diferente el fútbol pero es bonito, ha sido bonito estar viviendo en España, en Dinamarca. He viajado harto también con la selección danesa y he visto ciudades, países súper bonitos. ¿Qué te parece el fútbol chileno, el nivel del fútbol chileno ahora? Bueno, he visto, tengo a mis papás que viven en Dinamarca, tienen el canal internacional, quedan allí. A veces veo el fútbol chileno y encuentro que el nivel es alto. He visto partidos de la U, en la Copa Libertadores, del Colo Colo también y encuentro que es alto el nivel. Es mucho, hay harta técnica y son muy rápidos los jugadores, así que es diferente al juego europeo que es más directo, pero juegan bien. ¿Y a nivel local, defensor, tiene algún conocimiento sobre el fútbol local, la carrera? Bueno, he hablado un poco aquí pero no sé mucho y tampoco sé mucho de los equipos chilenos. Pero lo único que veo es los partidos de los equipos grandes y encuentro que es un buen juego que hacen y que también se nota en la selección. Porque todos los chilenos que en Dinamarca se juntan a veces cuando juegan la selección y vemos los partidos. Así que yo creo que también la selección ha subido porque el nivel chileno ha también subido en los clubes. ¿Tú jugaste en algún equipo acá en Chile? Pues jugué en la escuela de Elías Figueroa, en Quilpue. Tuve tres años jugando ahí, después mis papás se fueron de vuelta a Dinamarca y empecé a jugar al fútbol ahí en el club local. Y de ahí me fichó el Valencia cuando tenía 15 años. ¿Es muy difícil para un chileno en sí hacer fútbol allá en Dinamarca? No, no, no es. Yo creo que también eso fue lo bueno que tuve yo, que era diferente al otro. Que tenía más técnica, era más rápido. Los otros eran a lo mejor más altos que yo, pero por eso yo me... Era diferente y a lo mejor la gente me veía como diferente, me veía bien. Y por eso a lo mejor también he llegado ahora a jugar en primera división en Dinamarca. Bueno, por último un saludo a la gente de Casablanca y a los niños que se motiven, no sé, por el fútbol. Sí, pues un saludo a todos de Casablanca que tengan una bonita Navidad. Y que hay que... yo siempre digo que no pasa nada de soñar. Uno puede soñar y uno también puede soñar alto. Que hay que soñar normal. Los dejamos con imágenes de futbolista que hace patria en tierras danesas.